Por debajo de la mesa acaricio tu rodilla Y bebo sorbo a sorbo tu mirada angelical Y respiro de tu boca esa flor de maravilla Las alondras del deseo cantan, vuelan, vienen, van Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Si tú pudieras un minuto estar en mí Tal vez te fundirías a esta hoguera de mi sangre Y vivirías aquí Y yo abrazado a ti Y es que no sabes lo que tú me haces sentir Venga, ¿qué pasa? ¿Por qué no se giran? Me absorbes el espacio y despacio me hace suyo Muere el orgullo en mí Y es que no puedo estar ¡Vamos, Manoel! ¡Dale, dale! Sin ti Me Saludos ¡Vamos, Manoel! ¡Vamos, Manoel! ¡Vamos,e mabСme! Saludos ¡Vamos, T aeros